Buenos días, quería hacerles un vlog y me dormí, me dormí, pero bienvenidos, bienvenidos a un viaje en avión con Steph Me voy a lavar los dientes y la cara Estamos aterrizando Carita lavada con jamas faciales Una vez que nos sentamos, se acerca la zapata muy amablemente, nos ofrece un aguito, un juguito En la primera parada, para venir a Madrid, tomé un jugo verde, más dulce, más dulce, yo dije, uy sí, un jugo verde, detox, nada, más azúcar que... Hola a toda la comunidad, buenos días desde Barcelona Ay, mirá la gente que viene comiendo brunch Hoy quiero hacerles... hoy no, digo, durante unos días les quiero hacer un vlog de lo que vamos a ir viviendo, de lo que voy a ir viviendo aquí en Barcelona Que vinimos a trabajar, vine a hacer una campaña muy especial Ahora estamos yendo al hotel, donde nos vamos a quedar con todo el elenco para este rodaje Me imagino que dejaremos las valijas, las maletas y de ahí a recorrer un poquito esta ciudad que amo tanto Así que acompáñenme en este día de vlog Barcelona, qué lindo que estás, qué linda que estás, Barcelona Miren la gente que le habla de las ciudades, tipo Uy, este lugar me encanta, 1 de 50 No saben el clima que hace Barcelona, esto arrancó muy bien, este vlog arrancó muy bien, eh Este es uno de los edificios más conocidos acá de Barcelona La Pedrera, Casa Mila o Casa Milá, no sé cómo es la situación, pero precioso y siempre está lleno Saben que La Pedrera, esto de Casa Mila, Casa Milá, es patrimonio de la UNESCO No sabía ese dato Acá nos decían que tiene una de las mejores vistas de la ciudad La Pedrera Que es uno de los edificios emblemáticos de Gaudí Que construyó para esta familia Mila o Milá Hoy decidí ponerme un short, cosa que no sé si está tan bien, está todo el mundo abrigado Estamos en invierno, en esta parte del mundo Y yo decidí, tuve la gran idea de ponerme corto Porque tenía un poco de calor, de hecho el clima está espectacular Pero no sé si es una decisión tan correcta Es como que uno quiere grabar todo y sacarle foto a todo en esta ciudad Me parece increíble Nos estamos aproximando a la zona de la playa Ay, ya estoy por acá con Mau y Ricky Ay chicos, me acuerdo perfecto, estamos caminando todo por acá Por acá, no me quema Esta zona me encanta Es hermosa Estamos al morjito Me di cuenta que hay muchas palabras que llevan diminutivo Y cuando las escucho no me gustan Confirmen Fin chin Por este viaje Vamos a hacer la prueba del sabor Mira mi tutita Tú viniste, no es yo Yo vine a su Barcelona Yo, yo Llegamos a comer Esta es nuestra cena Mañana es el primer día de laburo Estoy muy feliz Lo voy dejando acá Ahora les muestro cómo quedaron Hicimos pedido en Honest Greens No me pagaron en absoluto Pero me gustó mucho el lugar Gracias Tuti Gracias a ti ¿Qué haremos en este instante? Ahora lo que haremos es un testeo de calidad de la comida que tenemos Ya la primera parte estuvo ok Ahora vamos por la parte dulce Que sería la segunda Esperando el momento Es vegano y gluten free No sé qué podemos esperar de esto Está bueno Sí Me pondría una cremita por arriba Claro mi amor Es que es muy healthy Pero está bien Aprobado Aprobado Es mejor grabarte así Estoy muy contenta de estar acá con mi tutita Estamos charlando mucho Mire me salió este granito que no me gusta La puta madre ¿Qué hago? No, te queda precioso Me hace ver más puber Sí Yo digo eso Yo digo que tengo 30 años Pero tengo acné Entonces no tengo 30 años ¿Cuándo tenés 30 igual o sí? ¿Cómo que no? Sí, tengo un 30 ¿Se te fijas? Cumplo 31 este año No parece No parece No parece No tenemos arrugas Pero hay de herpesito Pero arrugas no ¿Voy? Dicen que es de naranja Con proteína de no sé qué Un poquito Decía un gramito No sé cuántos gramitos No A mí la ganaron En el poste Sí, a mí también A mí también Pero tenía muy buena puntuación Me engañaron Este chocolate sería muy buenísimo Claro Pruébala Un bracito Como que me gusta la textura y todo ¿Ah, te gustó? A mí me gustó ¿Sí? Bueno, te lo regalo ¿Ah, te gustó? Buenísimo A mí sí me gustó Te digo Sí La textura es muy healthy Entonces Me gusta la textura, sí Eso me ayuda La textura me gusta Pero el naranja a mí me mata Me gustó, te digo Day 2 Ay, te amo Pijamita Seguimos Es muy cerca Me pego a la gente Eso es lo que pensaba recién Me dio una paloma Que me voló muy cerca Que me dio mucha impresión Yo decía Debo ver palomas torpes Como personas torpes Que se chocan con todo Y que se chocan con las personas Y que se chocan con la mitad No, 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 no No, 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 no Fatal Fatal A little later Vamos a arrancar Compras de horcitario La prueba de los looks De esta campaña espectacular Que amo tanto Compañanos Ay, yo soy más bajito Vamos a dar unas locuciones Para la campaña Estén atentos No sé si van a poder escuchar Pero no se rían De Steffi Reman Me encanta O un álbum Un álbum De banderas Nada que ver Gracias amores Gracias Estamos bajando Con las chicas Al restaurante del hotel A comer algo A ponernos al día Estamos haciendo reencuentro Con Milla Y con Agatha No hay luz de nada Amores Qué lindas Qué lindas que son La aurora Qué lindas que son No, no Ay, lo que Lo que las amo Lo que las amo Tenemos todo el team Todo el team Y acá Acá es así El jet lag Pero sobreviviendo Todo Básicamente O sea, acá no ha quedado nada Ahora me toca a mí Qué va a ser No, que Aquí Se come poco Se come poco Sobre todo Agatha Sí Me dio un poco de vergüenza Cuando vino el mesero Igual porque ¿Y usted qué quiere? Bueno Quiero la polenta Y quiero la coliflor Y la ensalada De no sé qué Y la otra ensalada De no sé cuánto Y brócolis Sí, brócolis Y los vegetables Pobrecita la niña No le dan comida En su casa ¿Qué dice Marcia? La costina Con chile Ay ¿Qué van a decir De las latinas en España? Ah no Puras cosas buenas, amor Puras cosas buenas Sí, en realidad Later La verdad es que sí, Estefanía Sí, amigo Es bastante mejor que un azaí Ay, ¿qué te pasa con mi azaí, eh? No, no, no Azaí, ¿quién te conoces? Esa polenta con trufa negra Dios Ay no, no se enfoca Ay no, no Día largo Día largo Hoy Pero Mariana Nos buscan por el hotel 6 y 20 de la mañana 6 y 20, 6 y 25 Eso quiere decir que me tengo que despertar Máximo a las 6 Yo me creo capaz de prepararme en 20 minutos Soy de ese tipo de personas que no necesita tanto tiempo a la mañana Yo necesito otorgir el máximo que puedo Beluga, caviar ¡Qué delicia! Guau ¡Gaviar! Con Beluga ¡Gaviar Beluga! Si lo ven mi esposo Que más vale que vea este video mi esposo Estaría feliz comiendo eso Bueno, mañana nos buscan 6 y 25 de la mañana Tenemos el primer día de grabación de rodaje Estuve recién con las chicas Ya estuvieron a dormir Porque son 9 y cuarto de la noche Y la verdad Si pretendo dormir por lo menos 6 horas Me tengo que acostar las 12 Y la idea es no acostarse lleno ¿No? Como con la comida hasta acá Vamos a empezar a comer No les grabé demasiado con las chicas Pero La acostamos de hermoso Amo verlas Yo creo que las cosas que más me motivaban de venir acá Obviamente era ver a las chicas Era ver a mí y a ver a Agatha Porque me ilusionaba mucho Volver a verlas Volver a trabajar juntas En otra cosa En un proyecto nuevo Hola mi gente de YouTube Me tendría que ir a dormir Pero no sin antes Contarles una cosa Me exploté un grano por primera vez Ustedes pensarán Dale Sí, sí, sí Yo era muy fóbica de explotarme grano Porque una vez me dijeron Que siempre se explotaba Me quedaba la marca forever Pero dije Hoy va a ser el momento De darle la razón a mi esposo Que me dice Que cuando tengo un grano muy feo Uno se lo puede tocar Creo Bueno Y llegó el día Lo hice Pero no sé Pero no sé si está bien Lo que hice Le estoy mandando Videos a Ricky A ver si está bien Lo que acabo de hacer Ay chicos ¿Ustedes qué opinan? Voy a sobrevivir mañana Ay Mañana es el primer día de rodaje Y yo tengo esto En la cara No sé Creo Creo que lo hice bien Se ve como Si fuese un Como un brillito Mañana va a estar mejor Y la vamos a romper La vamos a romper En ese rodaje Para toda mi gente Para toda mi gente Los amo Day 3 Hola Hola Pensé que estaba saliendo Estamos tarde Es una engañada pichanga Estamos tarde Hola Chicos Dormí Dormí Menos de 4 horas Pero Nada está pasando Todo está bien Mirame como me pongo en la sobrilla Como la reina Mientras que sostengo la puestita Ay Ay Me ha llegado tapado Lo agarro Por las dos 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 Muchas gracias Me compré este pantalón Talle Grande Oversized Pero Estoy en cuenta Me parezco un enanito Con esto Porque miren Pero como se ve Como se ve De tamaño Micro toy Yo Yo Y cuando te levantas Decís No será Un poco Mucho Oversized Muy bien Muy bien Que ya vas a ver Ay Que dice la gente De las 6 de la mañana Hola Amiga Pero Son 6 y 33 de la mañana La hora de la inhumanidad Te agradezco Gracias por traernos Gracias por traernos Por traernos Por traernos En España La Emi en la casa Hay mucha energy Mucha energy Mucha frisa Me están metiendo Una cara de jacuzzi Una cara de jacuzzi Una cara de jacuzzi André André Es lo más Es consciente Nos acompaña Nos apura con amor Nunca viste algo así Nunca viste un productor así Bueno Terminamos El día de rodaje Ay Dios No les puedo Estoy así porque no les puedo mostrar nada Del outfit No les puedo mostrar nada De nada Pero Pero le van a poder ver Bueno Pronto No muy pronto Pero pronto Estoy muy feliz Estoy muy feliz Estoy re emocionada Estoy como Más sensible de lo normal Eso es un montón En mi vida Porque soy muy sensible Vinimos al camarín de vestuario Nos vamos a cambiar Me voy a tirar algún tiktok Con las chicas Y sola Porque siempre hay momentos Siempre hay tiempo para tiktok Siempre hay momentos Siempre hay momentos Siempre hay tiempo para tiktok Encuentro la La llave Ayuda Chau Y vamos a hacer room service Day 4 Buenos días Miran mis pelos chicos Esto Esto es una Es una persona Una persona Que se van a dar a caballo Arriba Es el mediodía Nunca en la vida nos jugaron A esta hora En esta producción En este rodaje Y se nota Se nos nota en el cuerpo Se nos nota en la mente No se nos nota mucho en el look Que tuve tiempo de hacerlo Pero no lo hice Y me puse Lo primero que estaba en la maleta Pero no me juzgan Vamos a darle Ni siquiera con los chicos Haciendo alguna acción de DI Con quienes saben cual es Si mientras no mostramos el setting la ropa Está todo bien Yo pensando que no se podía decir nada Y resulta que si podemos decir que estamos haciendo en Barcelona Si podemos decirlo Estamos grabando alta campaña En Barcelona Una vez más Después de dos años Amiga Estoy en 05 así que no es un plano corto Resulta que lo hicimos tan bien en la primera campaña Que nos llamaron de nuevo Estamos llegando al rodaje A la grabación Esta cara que ven acá Es una cara sin filtro Una cara hermosa sin filtro Se hace lo que se puede Pero la verdad Qué más lindo que estar acá Lo importante es la actitud Lo importante es lo de adentro Alcón Tiraba un dato Mate infaltable La cara de una icon Campeona del mundo Qué más querés Eso Ay qué linda sensación ser Campeona del mundo Ustedes Ustedes desde Chile Se sienten un poco también No Todo el mundo estuvo contento por Messi Todo el mundo estuvo contento por Messi Eso sí Estuvo contento por Messi Te lo merecía Si Un par de minutos después Está 10 Es una máscara de pesto Es una máscara de pesto Y en total Yo debería contarlas Yo creo que... Tres Y me dijo, dale, rápido, rápido. ¿Por qué me lo chorié? Porque una chilena, amiga. Amiga mía también. ¿Verdad, la conocés? Me dijo... Choriando. Y le hice caso, ¿viste? No me costó nada. Porque, bueno. Tenés el enganudamiento fácil. No saben lo que siguen los hoteles. Era arroz. Ok. Les doy unas actualizaciones. Yo tenía ganas de grabarles dos vlogs. Uno de cada día de rodaje. Pero viendo cómo viene la cosa, que es un día muy agotador, el día dos de rodaje, o tres. Les voy a dejar todo en uno. Ustedes ya me conocen. Y estas cosas pueden pasar. Y me aman como soy. Y yo los amo ustedes. Así que es algo muy hermoso, muy recíproco. Que lo van a entender cuando después lo vean. Pasado por acá para decirles eso. Que estoy muy feliz, muy agradecida. El cansancio no me importa. Porque estoy trabajando de lo que amo. Y haciendo lo que me apasiona. Pero bueno. Eso hace también que uno esté... Al palo. Los amo mucho. Gracias por mirar este video. No habrá vlog de dos del segundo día de rodaje. No, 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 no. Pero habrán otras cosas, otras sorpresas. Así que estén atentos. Suscríbanse, activen notificación, campanita, todo lo que ya saben. Los amo con todo mi corazón. Mua. 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 Mua.